La tarde tan oscura, tu adiós no lo esperaba El día que radiante de pronto se nublaba Y no se me agotaba desde el fondo de mi alma Pregunté sin respuesta, ¿por qué te marchabas? Y comenzó a llorar, el cielo igual que yo Al quedarme tan sola, porque resucitó Están lloviendo lágrimas que van a confundirse Con mi propio llanto, el cielo está triste Están lloviendo lágrimas y el cielo se queja El cielo está llorando, lo mismo que yo Están lloviendo lágrimas que van a confundirse Están lloviendo lágrimas y el cielo se queja El cielo está llorando, lo mismo que yo